El Comunismo de la Rumanía Después de la caída del comunismo en Rumanía, hacia Barcelona, hacia Cataluña especialmente, pero generalmente en la península ibérica, llegaron un gran número de romanos, y por eso me enviaron en este tiempo, del año 1999-2000, y hemos empezado el trabajo pastoral misionero para fundar la parroquia en este tiempo. Cuando se acaba la iglesia, aquí todo el espacio de abajo del sótano es para actividades con los niños. El que nosotros hacemos normalmente es, en este espacio, en estos espacios, entonces los llevamos aquí, los más pequeños, los más pequeños, los juguinos por aquí, entonces comencen a jugar. Los más pequeños, yo hago clases de matemáticas con los más pequeños, los que se preparan para la selectividad, o que están haciendo bachillerato, o que están cursando una carrera universitaria. En esta manera, descubrí que a mí me gustaría ser profesor, es decir, es decir, es una miqueta con esto, con el testeo de estar con los niños, enseñarles cosas así, en plan de xerrar en los romanos, de la nuestra historia, res detallado, simplemente cosas así. Primero hacemos lengua y literatura rumana, y catequesis, religión. También trabajamos la tradición, bueno, canciones. Conciertos de Navidad, conciertos de Pascua, conciertos de Día de la Madre. Empezamos con un texto en romano, un dicteo, y luego trabajo por texto. Bueno, preguntas, luego palabras, explicamos palabras nuevas, y bueno, más o menos como se trabaja también en colegios, en los colegios de ahí, pero en nuestra lengua. Nicolae, Apostolul, entra en clase emocional. Nimeni no se puede ni un sujet. Es y una frase, pero no es ese respuesta correcta. ¿Din qué es el título? Observa-se. ¿Dónde está pasando? ¿De la escuela? ¿De la escuela? ¿De la primera vez? ¿De la primera vez? ¿Y quién está allí presentando? ¿E la primera vez en la escuela? Colegio... El profesor. El profesor. el profesor. El profesor, Chico P.I., ¿așa que no se interno, y da? ¡Bravo! Chico P.I.: ¡Mai ales când do's plâng la cunata, pentru a해社 que nos protege, LC , C.A. coastece inima mea încădându-o biserică, Albrea curădului tău scrub şi sânge, No me voy a dar prevenida de la fazenda, que el que me ha mesurado, me voy a vivir. Estamos hablando de un edificio de nueva planta, una obra nueva, la cual ha de recoger los derechos importantes de la arquitectura ortodoxa romanesa, diferentes de las ortodoxas, como pueden ser la grega, la sérvia, la rusa. En este caso, vamos a querer incorporar una pequeña connotación catalana y, barrejando, de alguna manera, las vueltas romanesas y las vueltas catalanas, en lugar de realizar una vueltas de formigón, vamos a querer hacer una vueltas de maíz de plá para cubrir la parte de la cripta, que tiene un interés especial, tiene los maíz creados a 45 graus, una mena de delicatessen dentro del mundo de las vueltas. Hemos pensado casi 3-4 años antes en el proyecto, así como un espacio espiritual, espacio cultural, espacio social. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!